... Trágica caída de una avioneta en Berazategui. Son dos las personas muertas y las muertes confirmadas hasta ahora. Guillermo Paniza, ¿qué sabemos? ¿Qué se sabe? ¿Quiénes son? Una verdadera tragedia aérea, a metros nada más de la traza de la autopista Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 24. Todavía están trabajando aquí los peritos de la Junta Nacional de Investigaciones Aéreas para tratar de determinar cuál fue el motivo de esta verdadera tragedia. Un instructor de vuelo y su alumno y su aprendiz todavía no está claro si habían despegado hace unos minutos nada más del aeródromo de Berazategui o si estaban regresando. La hipótesis más fuerte es que, aparentemente, ni bien despegó la avioneta, biplaza y monomotor, este motor habría fallado y el piloto habría intentado aterrizar al costado de la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos aproximadamente a 40 metros de la traza nada más y a 200 metros de la pista de aterrizaje. Los esfuerzos del piloto, evidentemente, fueron infructuosos. Se precipitó violentamente a tierra esta avioneta, que hay que decir, es una avioneta Piper Tomahawk, que tiene un muy bajo índice de sinistralidad, tiene muy pocos accidentes por lo general, se utiliza para entrenamiento, para turismo y también para vuelos de bautismo. Se trata de dos personas que perdieron la vida en el acto entre 25 y 30 años, tenían y rápidamente el operativo montado para tratar de rescatar a estas dos personas con presencia de efectivos de la policía bonaerense, también de bomberos de Quilmes y también del SAME. Lamentablemente, los esfuerzos fueron infructuosos. Hay una situación dramática que ha trascendido del relato de esos segundos finales, cuando se estrella la aeronave, y es que cayó al lado de la autopista, o sea, había gente transitando por la autopista, conductores que estaban observando la situación, y fue por una cuestión de metros que, bueno, que no cayó allí. Uno se pregunta si acaso el propio piloto termina maniobrando para no estrellarse en la autopista, ¿no? Eso es lo que se presume, Cris, eso es lo que aquí se menciona como una hipótesis realmente muy fuerte. Hay mucho armetismo en torno a la información que puede trascender, están trabajando los peritos, ya fueron retirados los cuerpos del interior de la avioneta, que permanecen en el lugar. Ahora, fíjense ustedes, estamos a, digamos, 30, 40 metros del Guarrail de la banquina de la autopista Buenos Aires-La Plata, sentido justamente a la capital de la provincia de Buenos Aires, y también a pocos metros de la pista, de la corta pista del aeródromo de Berazategui. Evidentemente, el esfuerzo por tratar de aterrizar en este lugar, y lo que pudo hacer todavía, lamentablemente, una tragedia mucho mayor, si caía sobre la traza, hay que decir, hay un operativo muy importante, muy fuerte, por parte de las autoridades de Aobaza, de la concesión de la autopista, para que haya más circulación, más rápida, hay mucho caudal de vehículos en este viernes, en la salida de la ciudad de Buenos Aires, y obviamente hay una suerte de caos de tránsito, sobre todo a esta altura, en el kilómetro 24, 24,5 y 25, en sentido salida de Capital Federal. Claro. Son dos aeródromos que tiene la traza de la autopista Buenos Aires-La Plata. Uno está en el camino a Punta Lara, cuando uno llega a la ciudad de La Plata, y el otro es este. Ambos estaban, claro, tenían vida propia antes de que existiera la autopista, pero quedan, diríamos, a centímetros, a pocos metros, de este tipo de hechos, de este tipo de siniestro, que no es el primero que ocurre. Guille, el último episodio acá había sido el aterrizaje de un supuesto empresario de cítricos que terminó con balazos resistiendo un ataque hace poco más de un mes, en este mismo aeródromo. Sí, es el mismo antecedente, el que mencionás, Rodi, con claridad y certeza, hace poco tiempo nada más, y también hay otro antecedente cercano. El 7 de julio de 2015, otras dos avionetas se rozaron en el aire cuando se aproximaban justamente a la pista del aeroclub Río de la Plata, también aquí en Berazategui. A ver, es un lugar aquí donde obviamente se hace entrenamiento, se hacen bautismos de vuelo, y donde obviamente se dicta instrucción de vuelo. Personas muy joven, el instructor y su aprendiz que lamentablemente perdieron la vida. Nuestras condolencias a sus familias. Volvemos en cualquier momento, Guille. Abrazo. Un chat.